Con música filarmónica y aplausos, así se realizó la bajada de la imagen de San Sebastián, patrono de los acoyapinos, y posterior recorrió las principales calles de este municipio. La celebrarlo con espíritu de discípulos de Jesucristo, siendo testigos de la presencia del Señor entre toda la comunidad, buscando como descubrir cualquier vicio y apartarse de él, buscar con mucha fe la presencia viva, como esa vela que encendemos, que ilumina y que da nueva vida a todos. Con esta actividad inició oficialmente el novenario del valiente militar, que finalizará el próximo jueves 19 de enero, fecha que la población peregrina desde la ciudad de Juigalpa hasta acoyapa, por favores recibidos. Decíamos en la homilía, reconocer a Jesús como el Señor que está por encima de todas las cosas, el Señor que permanece para siempre con su iglesia y que anima con esa iglesia, con los discípulos nuevos a los que ha llamado, compartiendo el Evangelio del Señor. Los feligreses se muestran agradecidos con la imagen de San Sebastián por los favores recibidos. Fue un gran santo para nosotros, milagroso. ¿Milagros en particular? Para que están todos los nos hace feliz. Miren que el COVID no nos mató a gente en casa, fueron pocos. Nos ha hecho muchos milagros, por lo menos en lo personal, a mí me los ha hecho, yo sé que Dios es el que me los ha hecho, pero es por la intercesión de San Sebastián. La fiesta religiosa de San Sebastián finaliza el próximo 20 de enero con la solemnidad presidida por Monseñor Marcel Humberto Guzmán Zavallos, obispo de la diócesis de Huigalpa. Les informó desde Acoyapa, Chontales, Marvin Miranda Flores.